Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sección de Aroma Negocios. Siempre digo nueva, para mí todo es nuevo, ¿verdad? El día de hoy vamos a hacer algo pues diferente a lo que hemos hecho en las otras semanas, pero antes de que ustedes, bueno, ya tienen ahí una idea, tengo un chorro de cosas aquí en la mesa. Antes de eso, tenemos muchos saludos, bueno, algunos saludos. ¿Quiénes nos están viendo hoy? Estamos muy contentos porque tenemos saludos de Ruth Navarro, así que estamos muy felices de que puedan escribirnos al 826-114-1555 y también estoy segura que Ana Hernández y Leticia Ayala están en sintonía de nuestro programa, como lo hacen todos los miércoles. A veces no les da tiempo de mandar mensajes, pero nos dicen estuvimos viendo su programa. Y Fania Acevedo y Mayra Belueta y Ana Martínez, gracias por semana con semana sintonizarnos y mandarnos sus saludos y sus cariños aquí en Aroma Negocios. ¿Estás lista para hoy? Oye, sí, y te tengo una sorpresa. Dime. Quiero comenzar con una fábula, si me permites, pero la puedo contar mientras hacemos porque creo que vamos a hacer. Me parece perfecto. Dinos tú y después yo te cuento. Antes de eso, ¿cómo te fue en el reto de la semana? Me fue muy interesante porque no estoy acostumbrada a lavarme los dientes con bicarbonato. Y con algo que no hace espuma. Y con algo que no hace espuma y que no huela así a hierbabuena o a menta. Pero fue interesante porque creo que estamos aprendiendo a trabajar con productos sustentables. Claro. Fíjate que yo tuve que hacer más porque ya ves que aquí lo que hicimos se repartió. Y quedé impresionada que limpió muy bien los dientes. Pero bueno, ahora sí vamos a lo de esta semana porque no tenemos tiempo. Y vamos a optimizar el tiempo. Así es. El día de hoy vamos a explicar un poquito acerca de los procesos y el tiempo que toma cada proceso. De tu lado tienes un tazoncito, tienes harina y agua. Si pueden ver por aquí, a ver, me acerco. Tengo una, a ver, ¿a dónde? Un platito con hot cakes. Sí, mini hot cakes para que podamos probar uno cada quien. Con hot cakes y están hechos con dos diferentes métodos. Ok. Muy bien. El que tú tienes es muy fácil. Ok. Es solamente una harina preparada que dice solo añade agua. Ok. Prácticamente instantánea. Solo añade agua. Y la que yo tengo, me va a tocar ensuciarme hoy las manos porque tengo que partir un huevito. Es la que tienes que añadirle huevo, leche, mantequilla y harina. Ok. Ok. Manos a la obra. Vamos a ver quién termina primero. ¿Lista? Ajá. Ya va. Yo solamente lo voy a revolver. Cuando lo tenga listo. La instrucción es solo añade agua. Ok. Ok. Me pongo nerviosa. Una. No lo hemos practicado. Esto es en vivo, como siempre, aquí en Aroma Nego. Es una, dos, tres. ¿Ustedes se imaginan que me gane, Elisa? O sea. No creo. Bueno, te voy a contar la fábula. Cuéntame la fábula. Es una fábula conocida y es sobre la gallina que ponía huevos de oro. Ok. Y el señor, el dueño de la gallina, estaba muy contento porque pues su gallina ponía los huevos de oro y ese estaba haciendo muy rico. Muy rico. Muy rico. Vendía los huevos. Imagínate los huevos de oro. Voy a hacer, hablando de huevos. Es que cuando lo vi, niña. Voy a romper esto, así que voy a hacer ruido, ¿eh? Ok. Voy a ensuciar aquí. Ok. Sorry, Jared. Ok. Entonces, él decidió un día, como quería saber cómo era la maquinita por dentro. Ok. Abrir a la gallina para ver si por dentro tenía más oro, si por dentro era puro oro. ¿Cómo gastó? Resulta que la mató. Bueno, préstame atención a mi fábula. La mato. Ok. Es que acuérdate que estamos tomando tiempo. Y sabes que, pero ya gané. Ya gané. Ok. En lo que yo termino. En lo que tú terminas sigo contando. Bien. Y sabes que cuando pensaba en esta fábula, él perdió todo. Se hizo pobre otra vez porque mató la gallina en los huevos de oro. Y cuando pensaba en el tema del uso del tiempo, pensaba en nosotros, Elisa. Sí. Nosotros a veces no sabemos manejar el tiempo y estamos matando la gallina. Porque nosotros somos los que producimos. Entonces tenemos que saber manejar el tiempo para poder seguir produciendo huevos de oro. Entonces, esta fábula me hace pensar que el manejo del tiempo es algo serio, ¿oíste? Es algo bien responsable. Y le comentaba a Yaret en el segmento anterior, que es algo científico. Porque los pioneros de la administración hicieron estudios acerca de los movimientos para ahorrar tiempo, para que el hombre fuera más productivo. Claro. Y nosotros hoy en día, pues fíjate, para muestra un botón, ya te hice la panqueca. La panqueca no. ¿Cómo sería esto? La mezcla de la panqueca. La mezcla. ¿Viste? Ya está lista. No. Y deja tú que a todo esto tú ya los hubieras puesto a cocinar, porque nada más era agua, moverle y listo, ¿no? Y ya. ¿Y tú cómo vas? Pues ahí voy. Yo digo que ya está. Pero me tomó más tiempo el agarrar la mantequilla. Aquí porque ya lo tenía todo medido. Exacto. Pero el medirlo, el ponerlo en un trastecito, me tomó más tiempo. Claro. Que hacer esto que es más práctico. Poner nada más la tacita y el agua para ti. Claro. Entonces, en la administración nosotros tenemos que buscar ser eficientes en el uso del tiempo. Saber utilizar los recursos. Vamos a probar. ¿En serio? Sí. Por fin, señoras y señores, en este programa hay algo bueno para mí. Porque siempre me toca cepillarme los dientes con bicarbonato o me ponen a sembrar o me ponen a revolver cosas infinitas. Hoy voy a probar panqueques. No. Y que hoy, si te fijas, yo hice la parte más difícil. Tuve consideración que siempre la pongo a hacer en el trabajo pesado. Bueno, merecía. Bueno, solamente que hay una cuestión aquí. A veces, por optimizar el tiempo o por querer hacerlo rápido, los resultados no nos salen como deben. Exacto. De ahí es la planeación estratégica en los procesos, ¿no? Exacto. Porque seguramente van a salir más de uno que nos va a decir que es más saludable el que tú estás haciendo que este. O que es más rico. A ver, aquí. Tú dime cuál está hecho con la harina. Este es el que, el de, como el que hice yo. Ok. Y este es el como el que hiciste tú. Bueno, ahora vamos a probarlos, ¿sale? Voy a probar el mío. Bueno, voy a agarrar los dos de una vez. Si quieres agarrar los dos para que tengas un punto de comparación. Rafaelito y Joan estarían felices. ¿Cuál creen que sepa un poquito mejor? Esto sabe muy bien. Sí, sí, sí. Porque ya es algo que ya... ¿Puedo probar el otro? Sí. Es algo que ya lo estudiaron, los expertos optimizaron ahí y se pudo lograr eso, ¿no? De que sea algo práctico y rápido. Pero ¿cómo está el otro? Casi saben igual, ¿oíste? Ese sabe muy rico. Y este también. Si tuvieras tú un restaurante que fuera comida rápida, ¿cuál usarías? Este. ¿Por qué? Porque es más rápido. Y estandarizas un proceso único. Agua, mover, listo. Exactamente. Y también reduciría las compras, reduciría el manejo del inventario, todo estaría reducido cuando trabajo con este. Si fuera un tipo bistro. Exacto. O un restaurante más artesanal, utilizaría ese. Entonces, simplemente debemos de adaptarnos a nuestro negocio. Exacto. No significa porque esa persona lo haga desde cero, que no optimice sus tiempos, es capaz que ya tiene un sistema. Así es. Y entonces, dependiendo del negocio, dependiendo del negocio, nosotros vamos a saber qué métodos vamos a utilizar. ¿Qué te parece si saludamos? Por aquí tenemos saludos de Elizabeth Durán. ¿Y sabes desde dónde nos está escribiendo? ¿Desde dónde? Desde Cusco, Perú. ¡Guau! Creo que no habíamos tenido a alguien de Perú que nos mande saludos. Elisa, no puedes comer ahora porque me vas a dejar hablando. Saludos. Mira, aquí está Ana Martínez. Yo sabía que Ana iba a hablar más tarde. Ana Martínez desde Reynosa, Tamaulipas. Ay, me encanta hablar así rápido estos nombres. Cuando la persona tiene el síndrome de TDAH, creo que es difícil saber ocupar bien el tiempo. Qué interesante. Ana Martínez comenta, el tiempo es el don que se nos ha dado a todos por igual. Y se nos va a pedir cuenta del tiempo. Qué interesante. ¿Y saben quién también escribe? Aquí lo tengo. Jocelyn Santobal. Ay, mi alumna. Se me iba a salir decir mi alumna preferida, pero se pueden poner celosos mis otros alumnos. Mi alumna preferida como todos mis demás alumnos. ¿Con qué podemos dar conclusión o cerrar este tema, Taís? Vamos a concluir con un súper versículo que queremos compartir con nuestros queridos televidentes que están allí detrás de la pantalla, del teléfono, de cualquier dispositivo viendo este programa. Queremos compartir lo que dice Salmos, el capítulo 90 y versículo 12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dios nos ayude a ser buenos administradores de nuestro tiempo porque nos ha dado un tiempo limitado. El tiempo no lo podemos recuperar. Así que el tiempo que tenemos para nosotros, que es el mismo que tú tienes, el que tiene tu hija, el que tiene mis hijos, el que tiene mis alumnos, el que tiene usted que está viendo este programa, administrémoslos bien. Porque de esta forma nosotros sabremos manejar bien nuestros negocios personales y nuestros negocios en organizaciones o donde estemos laborando. Dios va a pedir cuentas de nuestro tiempo. Así que Él nos dará la sabiduría para que lo hagamos de la mejor forma. Hemos terminado nuestro segmento, hemos aprendido a optimizar tiempos en procesos, en procesos, con diferentes tipos de procesos, alcanzar un mismo producto dependiendo de lo que queramos lograr. Así que queda mucho por aprender. Espero usted no deje de acompañarnos a esta hora, la próxima semana, en su programa Aroma a Negocios.